Somos Zamaquenses bendecidos por doquier Trabajo, amigos, la belleza, la mujer Yo siempre del campo he sido labrador Trabajo duramente y en mi frente se nos ve el sudor Con mucho esfuerzo del fondo del socavón Extraemos el más fino y el mejor carbón Y aunque al extranjero en coque lo exportemos Vencemos en el futuro, nuestros páramos cuidemos Yo soy Zamaquense, un orgulloso boyacense Un hombre sincero, mi familia es lo primero Adoro a mis viejos y a mis hijos con el alma Porque sin ellos mi vida no vale nada Y llamo a mis amigos pero muy de vez en cuando Con unas cervezas la pasamos celebrando Y para la parranda contratamos los leones Porque en el norteño ellos son los mejores Para Zamacá, de sus leones de la sierra Nuestro campo que es mi fértil De verde va vestido De lo mejor de las cosechas Estamos bendecidos Todos nuestros alimentos Son de tipo exportación Pues con agua suficiente Dios nos dio su bendición De la belleza de mi región Me siento muy orgulloso Del páramo hasta el valle Es un poblado hermoso Yo soy Zamaquense Lo digo y lo repito Y el cariño de su gente Eso es lo más bonito Yo soy Zamaquense Un orgulloso boyacense Un hombre sincero Mi familia es lo primero Adoro a mis viejos y a mis hijos con el alma Porque sin ellos Mi vida no vale nada Y llamo a mis amigos Pero muy de vez en cuando Con unas cervezas la pasamos celebrando Y para la parranda contratamos los leones Porque en el norteño Ellos son los mejores ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.